Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Soy Juliette Riaño y hoy los saludo desde casa. ¡Suscríbete al canal! En Moria malvivían al menos 13.000 migrantes en un albergue que fue pensado para la recepción de poco más de 2.000 personas. Ahora el campo de refugiados fue reducido a cenizas y los migrantes quedaron sin lo poco que tenían. Ante la emergencia, Grecia abrió un refugio temporal de acogida en un antiguo campo de tiro del ejército. Algunos ya han sido trasladados hasta allí, pero otros se niegan a alojarse en este lugar y por el contrario exigen que se les permita salir de la isla. Mientras todo esto sucede, los locales quieren que los migrantes se vayan, pero los países europeos aún no cuentan con una política clara para su reubicación. Para resolver algunas preguntas que quedan tras el incendio en Moria, contactamos a Verónica Barroso, portavoz de Refugio e Inmigración de Amnistía Internacional en España. A ella le consultamos previamente sobre este nuevo campo provisional de refugiados y el pedido que hacen las organizaciones humanitarias para una reubicación definitiva. Desde Amnistía Internacional lo que estamos pidiendo y exigiendo es que las autoridades griegas adopten medidas urgentes e inmediatas para poder trasladar a estas personas que se encuentran todavía en lesbos y que están viviendo en condiciones inhumanas, a la intemperie, que puedan ser trasladadas a la península, que también se les facilite ayuda humanitaria y que se les pueda trasladar a alojamientos que sean adecuados, que puedan recibir asistencia médica y tratamiento médico adecuado. Con lo cual, desde Amnistía Internacional seguimos exigiendo que se lleve a causa de reubicación inmediata porque ahora más que nunca es fundamental y necesaria y al mismo tiempo exigiendo que la Unión Europea adopte unas políticas migratorias que realmente faciliten las vías legales y seguras y que apuesten por una responsabilidad compartida y por la reubicación y el reasentamiento de las personas que así lo necesitan. Y algunos países de Europa, ante los reclamos por su inacción sobre la crisis en lesbos, anunciaron que acogerían a 400 menores que emigraron solos. Sin embargo, la cifra total de refugiados es de casi 13.000. Le preguntamos a Verónica Barroso de Amnistía Internacional si soluciones de este tipo son suficientes para dicha crisis, donde además se suma que los nacionales ya no quieren saber más de los refugiados. Pues es una solución más, es decir, no puede ser la única solución. Sí que es cierto que Amnistía ha puesto el foco en los menores por la vulnerabilidad especial en la que estos niños y niñas se encuentran desde ya hace mucho tiempo, porque bueno, como saben, están totalmente atrapados en las islas, pero evidentemente la Unión Europea tiene que adoptar medidas complementarias a esta, es decir, tiene que adoptar unas políticas migratorias que eviten este tipo de confinamiento y de estancamiento en las islas griegas, ¿no? Entonces, bueno, pues se pide en eso que realmente se adopten políticas que se basen en una responsabilidad compartida entre todos los Estados miembros y que además sean políticas que faciliten esas vías legales y seguras, donde se puedan tener en cuenta el arraigo que puedan tener estas personas, que tienen ya familiares, muchos de ellos, en algunos Estados miembros de la Unión Europea y que además faciliten, bueno, pues unas medidas que en el fondo lo que sea, tiendan a garantizar los derechos de todas estas personas, en lugar de privarles y de restringirles derechos, que es lo que ahora mismo está sucediendo, porque no pueden salir de las islas sin autorización de las autoridades griegas. Desde hace años la Unión Europea no ha logrado acordar una política de asilo comunitario que reemplace soluciones de emergencia como las tomadas en los últimos días en Moria. La Comisión Europea presentará una propuesta para un pacto de migración y asilo antes de que finalice septiembre. ¿Qué debería tener en cuenta el bloque para responder acertadamente a la crisis de refugiados? Esto nos dijo. Este pacto de migración y asilo se debe basar fundamentalmente en lo que he dicho anteriormente, es decir, en una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros y en políticas que eviten la criminalización de las personas migrantes y refugiadas que están llegando a nuestras fronteras, a Europa, y por tanto que faciliten esas vías legales y seguras para evitar que estas personas tengan que finalmente llegar a nuestro territorio arriesgando su vida. Es fundamental que se eviten políticas migratorias y medidas como las que se han venido adoptando en los últimos años y en concreto en los últimos meses, donde ha habido países como Grecia, perdón, que ha adoptado medidas amparadas por la Unión Europea que suspendía el derecho de solicitar asilo en Grecia. Esto no puede volver a suceder, es decir, tienen que ser políticas que refuercen y que garanticen los derechos de las personas que están llegando a nuestras fronteras, especialmente de los solicitantes de protección internacional. Y en medio de la emergencia en Lesbos, el éxodo hacia la isla continúa. En los últimos días, más botes llegan a las costas griegas con migrantes que buscan una vida lejos de los conflictos y la guerra en sus países. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Siga conectado con más información en France 24 y France24.com.